Campesinos e indígenas del Departamento del Cesar respaldaron la candidatura de Carlos Felipe Quintero a la Cámara de Representantes. El fin de semana, de manera masiva, el candidato a la Cámara de Representantes por el Partido Liberal con el número 101, Carlos Felipe Quintero Ovalle, recibió el apoyo de líderes, campesinos, comerciantes, indígenas y jóvenes de los municipios de Becerril, Bosconia, Pueblo Bello, Agustín Codazzi, de los corregimientos de Yerasca y Casagará. Luego de unas nutridas reuniones de mas de 500 personas, en las que Quintero Ovalle expuso sus iniciativas para llegar al Congreso de la República. La primera visita del candidato a la Cámara fue al corregimiento de Casagará, jurisdicción de Agustín Codazzi, en donde tuvo una amplia aceptación debido a que cuando trabajó en la Agencia Nacional de Tierras, legalizó los predios de un sector de ese territorio conocido como Barrio Dangón. En ese sentido, Quintero Ovalle puntualizó que su propuesta para la legalización de 10.000 predios de viviendas y 300 terrenos de instituciones educativas de la zona será una iniciativa materializable. Se trasladó al corregimiento de Yerasca, donde se reunió con miembros de esta comunidad que se sumaron a su proyecto. Seguidamente se desplazó al casco urbano de Codazzi, donde tuvo múltiples acercamientos con los gremios económicos, líderes de ese territorio, y hasta realizó una caminata con simpatizantes de la L-101. Posteriormente durmió en dicho municipio y visitó el mercado público para conocer de cerca las problemáticas y opiniones de los comerciantes. De dicho territorio viajó al municipio de Becerril, en donde tuvo una reunión masiva en la que asistieron campesinos, madres cabeza de hogar, adultos mayores y jóvenes que manifestaron su total apoyo y respaldo a la candidatura de Quintero Ovalle a la Cámara. En ese mismo territorio también tuvo un encuentro con líderes de las comunidades Uiwa, Yucpa y el gremio de mototaxistas, con los que compartió los beneficios que traerá para la población, su propuesta para la financiación de emprendimiento a través de un capital semilla para los jóvenes egresados y su compromiso por legislar a favor de los derechos de los pueblos indígenas. La anterior promesa fue reforzada por parte de Quintero Ovalle en una reunión que sostuvo con la comunidad arhuaca en el centro Simón Orwa, resguardo de la Sierra Nevada de Santa Marta, en Pueblo Bello, donde manifestó su respeto al gobierno arhuaco y les puso algunas de sus iniciativas a las autoridades de los centros indígenas Yeruwa, Nabusimake, Uncumechun, Kunarubun, del resguardo Businchama, Comunidad Mañacán y el grupo de jóvenes IHU. Seguidamente, el candidato a la Cámara visitó el municipio de Bosconia, en donde tuvo un encuentro con jóvenes y lideró una caminata, a la que lo acompañaron comerciantes, madres cabeza de hogar, líderes, entre otros sectores que, animados por las iniciativas de Quintero, afirmaron que votarán por la L-101. La jornada finalizó en Valle de Upar con una reunión de líderes que tuvo el acompañamiento de Ciro Pupo. Estoy apoyando la candidatura de Carlos Felipe Quintero. ¿Por qué? Porque él va de la mano del pueblo, y desde hace tiempo el pueblo de Casacaraz está muy agradecido, sobre todo con su papá, el que es el Chichi Quintero, que ha gestionado, que aunque muchos lo ignoren, pero sí ha gestionado para su gestión, ha contribuido con el beneficio y la propiedad de este pueblo. Entonces, es un candidato joven, tenemos que respaldarlo, porque es un candidato joven, y tenemos la esperanza en él de que nos va a seguir ayudando. Apoyando al candidato a la Cámara, Carlos Felipe, un buen candidato, es un buen candidato con la juventud, lo apoyamos porque está apoyando la juventud de Casacaraz, los niños más que todo. Nosotros los padres de familia estamos orgullosos de Carlos Felipe, porque él nos está ayudando con la juventud y la niñez de Casacaraz. Voten por él, el 101 Partido Liberal. Los invito a que nos apoyen con esta candidatura de Carlos Felipe, él es el número L101. Les doy gracias, apóyenos. Desde el corregimiento de Llerasca, un saludo muy especial a todos nuestros amigos, a todos los que están acompañando este proyecto. Estamos aquí con líderes, amigos del municipio de Codazzi. Vamos para la cabecera municipal a encontrarnos con todos los líderes amigos. Nos acompaña el diputado Jesús Suárez, el gallo, Evis y todos los amigos. Está Guillermo, está toda esta dirigencia del departamento del Cesar. Un fuerte abrazo, bendiciones, cordial saludo de su amigo, Carlos Felipe Quintero, Liberal 101.